¡Ahí! Camina como chencha negra ¡Oye! ¡Ey! 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 Caminando despacito A mi suegra yo la invito Caminando despacito A mi suegra yo la invito ¡Ajá! No sean ridículos, Pedro Aprende a gozar, muchachos Esta es gozadera Y nada más ¡Ajá! Caminando despacito A mi suegra yo la invito Caminando despacito Caminando despacito A mi suegra yo la invito ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila vuelta! ¡No tenga miedo! ¡Faltúca lo de... ¡Está risa la緊astro! ¡Erina... ¡Erica! ¿Cómo? ¿No te oí? ¡Cácalo, sácalo! ¡Saca tu veneno! ¡Faltúca lo de... ¿Cómo? Caminando despacito, caminando Caminando despacito, caminando Caminando despacito, caminando